Existen diferentes formas de instalarse en Windows, en este caso vamos a hacer uso de este recurso que se llama devc++, entonces vamos a descargarlo, empezamos a instalar el programa, seleccionamos el idioma, aceptamos las opciones que nos ofrece por defecto, es importante que tengas presente la ruta donde lo vas a instalar más adelante para el tema de las variables de entorno, ya te contaré en qué consiste y le damos instalar. Este ID o editor de código hace uso por debajo de MinGW, que es MinGW, vamos a buscarlo directamente en Google, es una versión minimalista de GCC para Windows, y que viene siendo GCC, GCC o GNU Compiler Collections, es básicamente un conjunto de compiladores creados para el proyecto GNU, entonces ya sabes que este recurso que estamos utilizando hace uso por debajo de MinGW, que a su vez es el que nos ofrece el compilador GCC, recuerda que cuando hablamos de un compilador estamos hablando de la transformación de código legible a código Mac, entonces ya con nuestra herramienta compilada vamos a modificar las variables de entorno, que es algo que tenemos que hacer en Windows, entonces puedes dar clic en inicio y directamente buscar variables de entorno, bueno, dependiendo del idioma que tengas en tu equipo, y si por algún motivo no logras acceder a las variables de entorno, que sería justo el clic que tenemos, bueno, la vía larga también la podemos hacer, panel de control, y con la vista de iconos grandes vamos a dar clic en sistema, una vez demos clic en sistema, para Windows 10 nos va a cargar una pantalla parecida a esta y vamos a dar clic en configuración avanzada del sistema, y llegamos a la misma, a la misma pestañita, vamos a dar clic en opciones avanzadas, y vamos a dar clic en variables de entorno, una vez aquí en variables de entorno, vamos a crear una nueva variable de entorno, vamos a colocarle a esa variable el nombre que deseemos, creería que el nombre más recomendable es GCC, y aquí en el valor de la variable tenemos que colocar la ruta o pad de donde se encuentra nuestro compilador, yo ya tengo la definida la ruta, donde lo instalé, entonces tú tendrías que buscar la ruta donde se hizo la instalación, por defecto la ruta debería ser la misma, si no, pues simplemente acércate a archivos de programa, hagámoslo aquí directamente, archivos de programa, devcpp, vamos a buscar minw y bin, como ves aquí directamente puedes copiar la ruta, y vas a ver que es exactamente la misma, una vez hecho esto tenemos que agregar este mismo texto a nuestra variable pad, entonces vamos a buscarla, para que a la hora de llamarla en nuestro editor de código y también desde la terminal lo podamos reconocer, correcto, listo, no queda más que verificar que todo esté correctamente instalado, por eso podemos abrir una terminal con esto GCC, si colocamos acá la palabra versión, nos va a decir que GCC se encuentra instalado y que se encuentra en la versión 4.9.2, listo, con esto ya tenemos instalado GCC, si tienes algún problema, de pronto por la versión de Windows que tienes, que es perfectamente probable que pueda suceder, otra alternativa es Codeblogs, un editor de código bastante conocido en el mundo DC, al igual que devc++, pero si te fijas la última actualización de devc++ fue ya hace bastante tiempo, mientras que Codeblogs, bueno, se actualizó hace dos días, entonces bueno, creo que es una opción también válida a la hora de instalarse, perfectamente podemos utilizar el editor de código, podemos utilizar Codeblogs, pero en esta ocasión yo voy a utilizar Visual Studio Code, entonces lo que tenemos que hacer, si quieres utilizar Visual Studio Code, es realizar la descarga a través de la página, que también la voy a dejar en la descripción del vídeo, yo ya lo tengo instalado, entonces una vez que lo tengas instalado vamos a abrir Visual Studio Code, y con Visual Studio Code abierto, vamos a instalar una serie de extensiones, entonces la primera, bueno, yo la estuve buscando recientemente, creo que yo, bueno, de hecho no las desinstalé, sería que instalaras esta, y esta extensión también, y esta extensión también es bastante interesante, porque te va a permitir compilar haciendo únicamente uso de tu teclado, específicamente presionando la tecla F6, y ya con esto claro, podemos arrancar y verificar que todo esté funcionando correctamente, vamos a darle aquí un nuevo archivo, y este nuevo archivo vamos a guardarlo, vamos a darle un nombre, vamos a presionar control S, y voy a guardarlo aquí en mis documentos, y en una carpetica que ha creado previamente, que se llama prueba en C importante que tenga la extensión punto C algo importante mencionar es, una vez que instales las extensiones es importante que reinicies el editor de código, si es que el editor de código no te lo dice después de instalarlas, entonces lo cierras y lo vuelves a abrir porque en caso de que te genere error es perfectamente probable que suceda por eso listo, una vez instalado nuestro lenguaje de programación y nuestro editor de código y sus extensiones podemos empezar a programar, entonces no es necesario que entiendas esto, pero si es importante que hagas esta pequeña prueba, entonces vamos a empezar con include ok, pero algo me falta aquí, y es esta ok, con esto claro, std o.h, que es básicamente un encabezado vamos a declarar el método main, te adelanto que en set todo el programa arranca siempre por un método denominado el método main, y acá vamos a imprimir printf y vamos a colocar algo como, iniciando el curso de C punto y coma, y coloquemos la palabra return 0, ya te contaré que hace cada una de estas líneas, por lo pronto quiero que escribas esto y que una vez lo tengas hecho, presiones en tu teclado, la tecla F6 listo, entonces básicamente el resultado de esto es, iniciando el curso de C es importante también que verifiques si puedes compilar y ejecutar este programa que acabamos de escribir a través de tu terminal, una vez tengas abierto la terminal de tu editor de código vamos a realizar de manera manual el proceso de compilación de nuestro programa en C como hace el proceso de compilación bueno, cuando nosotros hemos presionado F6 en nuestro programa, hemos visto que se ha compilado de manera automática y esto es una facilidad que nos da nuestro editor de código, o específicamente la extensión de nuestro editor de código que hemos descargado pues ahora lo que vamos a hacer es hacerlo de manera manual, vamos a colocar en la terminal que hemos abierto la palabra, el comando gcc y a continuación el nombre de nuestro archivo prueba C fíjate entonces que este archivo lo que va a hacer es exactamente lo que hemos hecho con la tecla F6 y es generar otro nuevo archivo, pero esta vez con la extensión .exe y una vez hemos creado nuestro archivo, vamos a ejecutarlo, dependiendo del tipo de terminal que hayas abierto, la ejecución se puede hacer colocando únicamente el nombre de nuestro archivo o colocando punto slash prueba .exe iniciando el curso .exe